Es la segunda visita de un papa a Suecia tras Juan Pablo II y el primer pontífice que comparte aniversario tras el cisma de 1517. Recibido por los reyes Gustavo y Silvia, Francisco está en Lund para conmemorar los 50 años de diálogo ecuménico entre católicos y protestantes y avanzar en un acercamiento que de momento está cambiando el lenguaje. El propio Bergoglio elogió a Lutero hace pocos días como un gran reformador de una iglesia de privilegiados. Aunque el viaje irrita al sector más conservador de la iglesia católica, que considera que no hay nada que celebrar en el cisma luterano. No se puede ser católico y sectario porque la cercanía nos hace bien a todos y la distancia nos hace daño, ha dicho Bergoglio poco antes de llegar aquí a Suecia, donde la gente le ha recibido con mucho afecto. Me gusta porque está atrayendo gente que quizás se sentía excluida de la iglesia. Creo que es lo mejor que han tenido en Roma en mucho tiempo. En la calle se celebra esta oportunidad de acercamiento también con estas botellas de agua, con Lutero y Francisco en la etiqueta y la instrucción, agítese para mezclar.